Nos metemos en el básquetbol y hablamos de Pedro Rossi, el bahiense que en el Mundial 3x3 de Mongolia con la selección argentina consiguió el tercer puesto. El bronce con la selección argentina en el básquet 3x3, este chico de 2 metros 2, que tiene 17 años, que juega en Bahiense del Norte, pero que también ha jugado Liga de Desarrollo en Gimnasia de Comodoro, nos cuenta sus sensaciones tras volver de ese país. No, la verdad que jugar para Argentina es un orgullo, muy meritorio el tercer puesto, llegar al podio. Nosotros fuimos con muchas expectativas del torneo, confiamos mucho en el equipo. Y bueno, a veces se nos pudo dar y nos consagramos terceros. ¿Cómo fue el transitar de ese torneo? ¿Iban dándose cuenta que podían, que estaban a la altura del resto? ¿Iban con ese objetivo? Nosotros íbamos con ese objetivo. En la zona nos fue bien, ganamos los 4, 4-0. Y bueno, ahí nos dimos cuenta que estábamos a la altura para jugar el 3x3. Y con Turquía no se nos pudo dar, y bueno, por si le pudimos ganar a Rusia al portero del puesto. Todos los partidos durísimos, porque el 3x3 requiere mucha intensidad, entonces todo el día vas a correr, 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 entonces bueno, te cansa mucho. Y el 3x3 lo que tiene diferencia con el 5x5 es que tiene mucho más espacio. Vos tenés mucho más espacio, uno contra uno, uno contra uno, el tiro de tres, los rebotes, es mucho más abierta la cancha y bueno, después eso lo podés aplicar en el 5x5, con espacios reducidos. ¿En qué etapa de tu carrera te encuentra este logro? Y ahora estoy bien, vengo cometiendo dos años duros, no paro de entrenar, estoy en vaina, es la temporada regular y después en vacaciones, que serían vacaciones entre comillas, voy al gimnasio a entrenar también, y así eso fue en últimos dos años. A mí me gustaría, un sueño mío es jugar en la CB, que para mí es la mejor liga del mundo. Me contaron que el viaje a Mongolia fue una expedición, ¿no? Algo lindo, pero agotador, ¿no? Muy lindo, muy hermoso, pero bueno, sí, el viaje a Mongolia es largo. ¿Cuánto duraba? Y son 52 horas, más viaje y escala.